Hola amigos de Origami Guatemala les saluda como siempre su amigo Tosarabia compartiendo el bello arte del origami bien esta tarde vamos a trabajar lo que es un kusudama me preguntaron si los kusudama solo se hacían con hojas cuadradas no también se hacen con hojas rectangulares en este caso les voy a demostrar a ustedes que de dos rectángulos podemos formar un módulo y luego convertirlo en un kusudama también hay kusudama de cuadrado y medio y sucesivamente yo les voy a ir demostrando a ustedes las clases de uso de papel verdad entonces para esto necesitamos 30 hojas de papel verdad mejor si son bicolor miren mejor es un bicolor porque bicolor porque miren lo que voy a hacer voy a partir mis 30 hojas y las voy a cortar por la meta miren entonces inmediatamente ustedes aquí se pueden dar cuenta que he formado miren dos rectángulos si entonces para esta figura necesito 30 módulos así como este miren ahí se hace mira la unión de mis rectángulos miren ahí estamos bien entonces vamos a comenzar con el primero lo primero que hacemos en el más sencillo es doblar el papel por la mitad verdad y luego venimos y llevamos este lado al centro entonces doblamos nuestro papel así yo en el primero lo levanto aquí muy bien luego le cambio posición y hago el mismo doble solo que en el en la misma dirección porque cambié de posición en el papel verdad entonces lo levanta aquí y me queda un bocadillo nosotros ya hemos trabajado diseños así pero por la pregunta que hacen con mucho gusto les voy a hacer uno de esos kusudamas verdad entonces miren ahí es lo mismo y lo voy a hacer lo que hago está ahora con el otro vamos a hacer lo opuesto este color este color y lo vamos a hacer en diferente posición se recuerdan en el primero lo hicimos para acá ahora lo vamos a hacer y cambiamos posición y hacemos otra vez lo hago así para que miren ustedes se hacen opuestos bien ahora este que tengo aquí miren el primero que hicimos le voy a dar vuelta al papel y voy a hacer una cara cuadrada esta esquina de esta y aquí está una cara cuadrada miren esta cara cuadrada la pongo así ya saben ustedes que es un tejido es un acordeón entonces vamos con la otra y aquí si van a ver ustedes la diferencia entonces tengo aquí en esta lo voy a hacer hacia el frente miren no le voy a dar vuelta y aquí hago esta cara cuadrada hacia el frente la pongo a 90 grados introduzco mi dedo y hago esto cambio de posición y repito extiendo extiendo y bajo y me quedan así miren ahora vengo yo hago este para acá hago este para acá hago este para acá bien ahora teniendo estos en esta posición yo vengo agarro el izquierdo y voy a llevar esta línea donde está la marca de esta otra línea vengo yo y abro la caja y en esta le doy la vuelta y hago lo mismo hago lo mismo porque hago esto lo hago para para el siguiente paso extiendo ya marcado mi papel lo pongo a 90 grados lo extiendo miren y donde hice la marca donde hice la marca de mi doblez miren y luego doblo para acá miren ahora me quedo aquí más cerca miren cambio de posición extiendo pongo a 90 mi papel extiendo miren me quedo así bajo y luego hago esto miren donde queda un papel así y si lo voy a hacer y ya están los dobles bueno ahora que voy a hacer aquí miren lo que voy a hacer aquí voy a hacer un doblez miren tratando de llevar este o sea bien tratando de llevar esta parte de mi papel esta llevar la relación a este doblez miren entonces voy a doblar aquí voy a doblar y bajo poco a poco miren 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 plancho miren ahí está este va a dar la relación con esta línea miren ahora esto que tengo acá miren este lado que tengo acá miren lo voy a bajar así miren lo bajo así miren 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 lo estoy bajando así ahora aquí ven lo paso hacia acá lo paso hacia acá y repito el procedimiento miren miren voy a buscar este lado ahí está miren que guarde relación con esa línea plancho miren miren hago el mismo doblez miren pico otra vez hacia acá miren miren y ahora extiendo mi papel y me queda así miren me queda así ahora voy del otro lado y voy a hacer lo mismo ok lo pongo así miren entonces lo bajo miren 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 lo doblo de esta forma ahora hago el doblez hacia acá hacia el frente miren cambio posición hago lo mismo del otro lado ahora vengo miren otra vez en la línea igual de relación con ese doblez miren y hago este doblez hacia el frente a tenerlo hacia el frente miren lo extiendo ya me queda mi papel así ya me queda mi papel así ya con su decoración ok ahora vengo y agarro el primero y el primero lo inserto aquí lo inserto aquí y luego lo jalo acá miren lo jalo acá para insertarlo aquí miren ya que lo tiene insertado acá en los dos lados entonces me voy a regir sobre este doblez miren y adoblo mi papel me voy al otro lado doblo mi papel buscando tener una cara cuadrada miren y luego voy a doblar así miren esto miren esta posición me voy a doblar así de triángulo y ya me queda mi doblez como lo que tengo aquí necesito estos treinta treinta dobleces iguales a este este es mi este es mi treinta y cuando ya tengan los treinta empezamos a ensamblar nuestro diseño en este caso yo lo voy a hacer miren entonces voy a hacer este para acá y empiezo aquí no hay pierna aquí ustedes ya saben cómo hacer un kusudama primero hacemos pirámides miren lo introducimos acá y este lo introducimos acá y también formamos nuestra primer pirámide muy bien formamos nuestra primer pirámide muy bien ahora se recuerdan que son caras pentagonales tenemos que hacer cinco pirámides ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho porque yo voy a hacerlo para acá ustedes deben hacerlo donde ustedes les guste entonces empiezo a hacer mi primer pentagon en base a pirámides con tres y ya saben ustedes que pasa con la cuatro la cuatro hago mi media pirámide cuatro y mi media pirámide cinco y aquí ya yo completo mi pirámide si quieren aquí la completo primero la cinco si quieren o puedo completar primero la cuatro pero ahí es gusto de ustedes y como se les hagan más fácil y aquí está la base ahora me voy ya saben una dos voy a hacer una tres voy a hacer la tres lo que están haciendo en primaria por favor no se olviden de usar su pegamento porque miren a veces se nos zafa y entonces ustedes ya saben cómo trabajan el pegamento solo es una gotita de pegamento para que si se nos mueve una figura con el pegamento seguro dos tres ahora voy a usar porque va a formar una cuarta y forma una quinta cuento una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco muy bien aquí vuelve una dos tres aquí ya solo utilizo uno para unir la cuatro y la cinco muy bien me voy aquí otra me voy a ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Entonces, aquí tenemos ya terminado nuestro kusuba ¿Ven? Ya se cuenta la forma tan bonita que agarra y con todas estas puntitas y miren como nos quedan este es nuestro kusudama utilizando recta espero les haya gustado nos estamos viendo en el próximo video